Debido al intenso calor que se ha registrado en los últimos meses, la Secretaría de Educación ha tomado la decisión de autorizar la instalación de aires acondicionados en las aulas de las escuelas. Esta importante noticia fue revelado por el supervisor de las telesecundarias Humberto Martín Angulo, quien también destacó la importancia de mejorar las condiciones de comodidad en las instituciones educativas. Sin embargo, el supervisor Martín Angulo señaló que la mayoría de las escuelas enfrentan desafíos en cuanto a su infraestructura eléctrica y la educación técnica necesaria para instalar sistemas de climatización. Explicó que la infraestructura actual no es apta para la instalación de aires acondicionados en muchas escuelas, lo que plantea un obstáculo importante. La Secretaría de Educación, a través de mi conducto, ya hemos autorizado a los directores, a los padres de familia, el uso de climas o de aires acondicionados. Está totalmente autorizado. El único problema, como decimos, todo evoluciona. Las aulas, hasta ahorita, hasta ahorita, el expediente técnico o el dictamen arquitectónico no estaban aptas, no están aptas, es decir, no están aptas para una sobrecarga de energía al poner los climas. En vista de esta situación, el supervisor de telesecundarias hizo un llamado a los padres de familia para que colaboren y contribuyan con esta iniciativa. Entonces, sí, definitivamente la SEC tomando en cuenta esto, pues ya hemos autorizado el uso de aires acondicionados en las escuelas. Con esta condición de que pues ellos tendrían el gasto de la instalación adecuada, correcta y del calibre que piden los cables. Entonces, ese es el único detalle. Pero sí, sí, está autorizado de acuerdo al cambio climático. La autorización para la instalación de aires acondicionados en las aulas ya es una realidad y se espera que esta medida mejore las condiciones asistenciales a la escuela, como la creciente preocupación por el aumento de las temperaturas. Esta decisión es un paso importante hacia la garantía de un entorno más adecuado para el desarrollo educativo de los estudiantes. Con información de Juan Ojeda para Canal 10, Gaspapu.